Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Vero Valdivia, me encanta que estén en un video aquí más conmigo acompañándome, hoy les traigo una reseña de un jabón, por lo general quienes tenemos la piel mixta o la piel grasa, incluso quien tiene la piel seca debe de buscar un jabón que se adapte mucho a sus necesidades, nosotros quienes tenemos la piel mixta o la piel grasa de verdad le batallamos mucho porque lo que queremos es secar nuestra piel y es un grave error porque al querer secar nuestra piel pues lo que hacemos es que nuestra cara, nuestro rostro produzca muchísimo más sebo y nos brille más, nos salga más impurezas y buscamos por lo general jabones que nos quiten toda esta suciedad que a la hora de lavarnos la cara casi casi sentimos como que no la estiran de tan seca que no la dejan. Yo les voy a, les traigo una propuesta para que hagan un cambio en su rutina y es esta, esta jabón para el rostro de Ceraví, de verdad a mí me cambió la vida porque mi rostro era muy, no muy graso pero sí muy mixto, o sea en la parte que era mixta era mixta pero mixta que producía muchísimo, muchísimo, muchísima grasa. Además de que este es de 473 mililitros lo puedes encontrar en Mercado Libre, ahorita creo que está en 314 pesos, tiene un descuento. Hay otra versión más pequeña y esa la encuentras como en 240 pesos, por ahí más o menos. Búsquenla y de verdad que esto nunca se van a arrepentir, su piel no queda estirada, su piel no produce más grasa, su piel de verdad les va a encantar su piel a la hora de cambiar esto. Con tan solo cambiar esto en su rutina de skin care les va a cambiar muchísimo la vida. Les dejo un poquito de cómo es que yo lo utilizo, yo lo utilizo en las mañanas y en las noches. Esa es regla de que lo debo de usar, no lo hago nunca lavarme la cara tres veces al día, eso no se recomienda porque entre más laves más haces que tu cara produzca grasa. Entonces yo te recomiendo hacerlo por la mañana y por la noche. Esta nos ayuda muchísimo porque tiene ceramidas. Las ceramidas nos ayudan a nuestro rostro, además de que tiene niacinamida que nos ayuda con la producción de grasa, nos ayuda con las imperfecciones que son pues el barros, espinillas, puntos negros, entonces nos ayuda bastante. Y el ácido hialurónico que nos ayuda a que nuestra piel, en conjunto con las ceramidas, pues nuestra piel no quede seca, no queda cartonada, sino que se quede humectada, porque lo queremos es una piel humectada, queremos una piel bonita. Entonces de verdad, este yo se los recomiendo muchísimo para quien quiera hacer un cambio en su vida, en su piel, con este van a tener. Les dejo un poquito de cómo es que lo utilizo yo y así es como lo hago siempre. Lo dejo siempre, por lo menos un minuto, cuando me lavo la cara, lo dejo actuar como eso, un minuto, porque para que la ceramida, la niacinamida y el ácido hialurónico como que penetren en mi piel y pues me den un mejor resultado. Espero de verdad que les sirva este tip de cómo lo hago yo. Vamos a ver. Primero nos lavamos muy bien las manos para quitar cualquier sustitución que tengamos y enseguida humectemos nuestra cara de esta manera. Después agarro esta cantidad de jabón. Pueden ver que es muy poquita, no es casi nada. La froto en mis manos. Lo aplico muy bien en mi cara. Lo froto. Tiene ceramidas. Tiene niacinamida y ácido hialurónico. Entonces todas estas propiedades le ayudan a mi piel y lo masajeo. Hasta que haga un poco de espuma lo dejo en mi piel por lo menos un minuto para que todas las propiedades que ya les mencioné hagan efecto en mi piel. Y este gel espumoso o este jabón para el rostro no te va a resecar la cara. Entonces ahora vamos a enjuagar. Yo nunca seco mi cara con toallas, con nada. Dejo que así el agua se absorba solita. Y ya una vez que mi cara está seca, entonces sigo con mi rutina de noche. Bueno, pues ya vieron como yo lo hago. Ustedes pueden hacer la prueba o igual ustedes si no se lo quieren dejar, no se lo dejen. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Espero que de verdad este tip les sirva, este consejo les sirva. Además que igual pueden comprar la versión pequeña. Les dura bastante. Yo con este tengo fácil, fácil unos ocho meses. Se los prometo. Y todavía así vacío, vacío no estará. Y estará como por aquí. Yo lo amo. Yo lo amo. Yo la versión que compré es gel limpiador espumoso para piel normal a grasa. Y mi piel es mixta. Entonces me ha ayudado muchísimo. Espero que este video te sirva para tomar una buena decisión para hacer un buen cambio en tu vida de skin care. Ahora sí, los dejo y nos vemos la próxima semana. Adiós.